Muy buenas tardes mi gente, feliz viernes. Aquí estoy preparada porque voy a hacer una sopita de fideo con un caldito con camarones. Tengo una libra de camarones que viene siendo 454 gramos y tengo 180 gramos de fideo mexicano. Va a llevar dos papitas, una cebolla morada, una calabacita, una zanahoria, cinco dientes de ajo, un puñito de cilantro y un pedacito de cebolla blanca para frirlo con el fideo. Voy a cocer seis tomates y voy a cocer los ajos con el tomate para después para molerlos y echárselos al fideo. Y acá tengo las cáscaras de los camarones que voy a cocerlas para usar el agua. Las cáscaras de los camarones traen muchos minerales y le dan muy buen sabor al guiso, al caldito. Los voy a usar para cocer la sopa. También tengo sal, pimienta, orégano y aceite para freír la sopa. Ya puse a cocer el tomate y los ajos. Ya estuvo el fideo dorado, aquí le voy a agregar los condimentos, también las especias. Voy a freírlos un ratito y luego le agrego los vegetales. Pues bueno, ya tengo aquí los vegetales cortados, ya se los voy a agregar al fideo. Corté todo en cuadritos. Voy a incorporarlo un ratito con el fideo y los especias y luego le vamos a agregar el caldito. Amigo, el jitomate. Yo le voy a agregar el jitomate. Voy a dejarlo que se incorpore el jitomate con los vegetales y la sopa. Y enseguida le agregamos el caldito de las cáscaras de camarón. Le voy a agregar al guiso el caldo de las hojas de las cáscaras de camarón. Pues ahí está nuestro caldito, ya no lo vamos a dejar que se coza. Le voy a agregar el cilantro. Vamos a taparlo y a dejarlo cocer. Enseguida le agregamos los camarones. Bueno, la sopita ya está lista para agregarle los camarones. Los vamos a dejar cocer. Quedan un hirvor por tres minutos nada más porque los camarones se cocen en tres minutos. Tres minutos de hirvor y ya estuvo el caldito. Bueno, ya estuvo nuestro caldito de fideo con camarones. Eso ya nomás nos falta emplatar, servir el plato y probarlo. A ver cómo nos quedó de rico. Pues bueno, mi gente, así nos quedó nuestro caldito de fideo con camarones. Le vamos a poner unos pedacitos de aguacate. Le vamos a poner unas orzuelas de chile quebrado. Y este será nuestro, nuestra cena de hoy. Lo vamos a acompañar con un vaso de jugo de toronja. Natural. Muchísimas gracias, mi gente. Y espero que les guste mi receta y que la, que la compartan y que le den me gusta. Muchísimas gracias por su apoyo, mi gente. Feliz fin de semana y que Dios me los bendiga y hasta pronto.